ojo randy orton randy orton dior que yo dior que yo ojo con randy orton hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo de wwe 2k 22 hoy vamos a jugar el modo my fiction bueno más que jugar os voy a explicar los últimos sobres que han salido y las últimas cartas que han salido en wwe 2k 22 como ya sabéis el modo mi facción es el modo que más me gusta del juego porque tienes la posibilidad de hacer retos de conseguir cosas y eso hace que el juego sea mucho más atractivo no tenemos las misiones desafíos diarios gana un combate ejecuta 10 remates burlarte de los rivales 25 veces vale esto ya lo haremos como diario pero nosotros vamos a ir a los packs porque han sacado vale ya estaba el prime time que son los sobres de las leyendas y estaba el superstar series 1 de de inicio con el lanzamiento del juego vale donde podíamos obtener personajes como eg styles becky y bobby las lee drew mckin teer roman reigns podemos adquirir diferentes personajes como estáis viendo no kim nakamura rey misterio 69 yo ya tengo el 71 podemos adquirir ciertas cartas no pero ahora ha salido el signature series 1 donde podemos conseguir vale donde podemos obtener de cartas aquí las tenéis podemos obtener al fantástico john cena vale al fantástico signature son cartas firmadas no cartas firmadas series 1 podemos obtener a john cena a rick flair del 88 a rey misterio a randy orton a rey son ramon descanse en paz a xavier woods riddle y o shari ted diviase shasha banks que ya la tenemos un montón de personajes que podemos obtener en esta serie de tiradas nosotros vamos a hacer una de 7500 aquí para que lo veáis y quería enseñaros pues bueno pues este esta nueva actualización no que salió el viernes creo recordar estamos a domingo salió el viernes pero bueno quería enseñaros estas cartas nuevas vale que vamos a lanzar lógicamente vamos a conseguir lógicamente aquí en el canal no mira nos ha tocado una esmeralda os imagináis que es john cena vamos a abrir primero los contratos 7 contratos 14 contratos de esmeralda vale chat gable ostras 185 mf eso es porque ya lo tengo puede ser vale rick flair vale las cartas que tienes te dan mf es me parece genial qué será esto bueno y os irá hay una carta más añadida una carta más añadida oye no está mal no está mal tenemos contratos esmeralda vamos a tirar otro sobre por si acaso vamos a tirar otro sobre por si acaso mira los que tengo los que tengo los voy a abrir aquí los que tengo los voy a abrir aquí los puntos luego ya iremos farmeando iremos consiguiendo pero los puntos a ver os imagino si me sale una esmeralda también no esto ya no vale jay uso vale roderick strong contragolpe logotipo y paul hey man que ya lo tengo también vale pues vale perfecto perfecto habéis visto la actualización nueva bueno podríamos tirar el pack básico en el pack básico las probabilidades si le dais al cuadrado salen carta superstar 30 manager placas laterales aquí tenemos un 36 un 6% más podríamos tirar una carta básica a ver si nos sale algo y luego lo demás pues ya no los guarda nos lo guardamos no bueno tengo 7500 tengo 7500 nos lo podremos guardar o tiraremos tiraremos otro sobre más en este vídeo vale este vídeo es para que sepáis que john cena ya ha salido como carta y promete ser tremendamente espectacular no contrato silver placa gold stefani mcmahon como como manager fondo de pantalla y cuchita vale vale vamos a tirar el único que nos queda de 7500 abrimos ya vamos a abrirlo ojo cuidado en que ahí se puede venir ahí se puede venir ojo cuidado que ahí se puede venir otro esmeralda se puede venir otro esmeralda se puede venir otro esmeralda se volvió todo se viene otro esmeralda se viene otro esmeralda contratos contratos ojo randy orton randy orton randy orton the orkey oh the orkey oh ojo con randy orton eh ojo con randy orton que lo probaremos en los directos ojo con randy orton nos ha tocado el señor randy orton ojo cuidado esmeralda perfecto el vídeo perfecto vamos a ver randy orton en la colección vale premium recompensas bueno tenemos los manager logotipos premium tenemos los signatures series no me ha tocado vale randy orton que lo tenemos ahí no vale perfecto tenemos la carta vale tiene insignias tiene fuerza de brazo a ver esta carta esta carta yo creo que la podemos podrá evolucionar o no puede no puede no puede evolucionar esta carta bueno es igual tenemos a randy orton tenemos a randy orton lo podríamos lo podríamos utilizar lo podríamos utilizar para diferentes desafíos no está mal bien chicos recordad que en los próximos vídeos activad la campanita y darle al botón de like sobre todo seguidme en este canal y en el secundario vale este vídeo lo estaréis viendo en el canal principal y en el secundario en el secundario no hace falta que me sigáis pero si estáis en el principal donde subo dragon ball ir a la descripción y seguirme en el canal secundario no como ya os comento hacer las torres semanales hacer todos los desafíos semanales porque son importantes yo voy por la semana 2 creo que la 3 también está desbloqueada vale actualmente estoy he comprado el mes de www network para ponerme al día con www porque voy a subir en serio este juego nosotros en directo haremos la semana 3 iremos haciendo cositas vale no os perdáis ningún directo iremos haciendo el campo de pruebas iremos subiendo el modo historia de www iremos subiendo diferentes cosas que os puedan gustar vale y nada esto era para enseñaros que ya está disponible el series signature firmas vale serie de firmas serie 1 ya disponible a ver si nos toca John Cena porque sería espectacular y nada chicos muchas gracias por estar en este vídeo por acompañarme en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo de www aquí en el canal como siempre muchas gracias y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo